4-0 sobre Piratas de Bogotá terminó la serie a favor de Búcaros, que se quedó con el título de la Copa Profesional de Baloncesto. Desde que comenzó este semestre su participación en la Liga Directiva y de Baloncesto, Búcaros de Santander se convirtió en dominador absoluto. La estadística no admite ninguna discusión de la mano de su entrenador, el bogotano Bernardo González. Ganamos 29 juegos, perdimos 2 en toda la temporada, es una campaña de recordar, una campaña histórica. En la final ante Piratas de Bogotá ganó los 4 juegos que disputó y se tituló campeón del Torneo Profesional de Baloncesto por sexta ocasión. No solo Ono Lewis muy bueno, me muy bueno, Horace muy bueno, todo equipo, todo equipo. El jugador más valioso del Quinteto Búcaro fue Horace Wormley, de 31 años, y nacido en California, Estados Unidos. Nunca, nunca a mí, todos los equipos es importante. Es el escolta del Quinteto campeón y sobresale por su baja estatura, su gran habilidad para armar el equipo, defender y anotar de 3 puntos. Un buen partido, pero Piratas es duro equipo. El premio para Búcaros como campeón fue representar a Colombia el próximo año en la Liga Suramericana de Baloncesto.